El toque comienza de 8 a 10, que nadie te cuente, sintonízate Cordillera FM, emisora que es, Urbano Redeshow te ve Urbano Redeshow te ve, Urbano Redeshow te ve Urbano Redeshow te ve, tu toque de queda de 8 a 10 Urbano Redeshow te ve, Urbano Redeshow te ve Urbano Redeshow te ve, yo el detenimiento y la hermana que ve De 8 a 10 no hay aburrimiento, de contenido estamos repletos No quieres saber, lo que se mueve, hablamos de tendencia lo que hay en la red Tenemos parándulas y los urbanos tienen preguntas, te contestamos Tú quieres mostrar, que tienes talento, este es tu espacio, ven que te espero Tengo una plataforma urbana digital que pica, Cordillera FM, la emisora que es, al día Urbano Redeshow te ve, Urbano Redeshow te ve Urbano Redeshow te ve, tu toque de queda de 8 a 10 Urbano Redeshow te ve, Urbano Redeshow te ve Urbano Redeshow te ve, yo el detenimiento y la hermana que ve Urbano Redeshow te ve, tu nuevo toque de queda por Cordillera FM La que tengo placer Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.